Vivir en estado de interrogación, en una época de preguntación, pero también grítalo, aunque sea de susurro, escribiendo, tocando, son trucos, acercar el misterio y ponerlo de manifiesto, vení muerte, yo estaré tocando, la vida está crocante, entrégate al brillo del vacío, es un vacío lleno de sentido, la luz que uno da se multiplica, y esta es música nacida del silencio, por ninguna razón o por todas las razones, porque la misma razón es letal, piensas demasiado y para qué, explicar todo con los números, designarte de certezas que existen porque las crees, confía en los momentos instantáneos y no creas que el esfuerzo siempre logrará lo alto, lo instintivo, eso lo hace mucho más quemante.